Bueno, buenas tardes, en primer lugar gracias por estar aquí y desde luego quiero que mis primeras palabras sean de reconocimiento y agradecimiento. En primer lugar a la Casa Regional de Andalucía, también a la Asociación Cultural Islámica de Fuenlabrada y por supuesto al MPDL que de gran trabajo está haciendo por la integración en nuestra ciudad. Y también quiero agradecer la presencia del cónsul de Marcos en España, de la delegada del Gobierno de Andalucía en Madrid y por supuesto también a otra persona que nos acompaña, que es la presidenta del MPDL, Paquita Saurillo, lo cual pide un gran aplauso por su presidente. Gracias Paquita, sabes que estás en tu casa, porque además ella es Fuenlabreña, entre otras cosas, y por lo tanto pues estás en tu casa y además te tengo que agradecer a ti y a todo tu equipo el enorme trabajo que se está haciendo en aras de la integración de distintas culturas, de distintas comunidades en nuestra ciudad. Y a mí me parece que es la verdad que es un buen reto y además una buena herramienta también, el confundir distintas culturas para enriquecer la vida ciudadana de Fuenlabrada. Yo cuando suelo haber estos actos suelo quizás irme un poco al pasado reciente de esta ciudad, ¿no? Cómo se configuró Fuenlabrada cuando muchos que vivíamos en otras zonas de España, vinimos por diferentes motivos a esta ciudad que nos acogió con mucho cariño y con mucha ilusión y que con el tiempo pues hemos conseguido cambiar esta ciudad. Eso ha permitido también que sea atractiva para venir muchos ciudadanos y ciudadanas del mundo y de muchos lugares y yo creo que eso es uno de los valores fundamentales que personalmente y desde el equipo de gobierno que presido queremos trasladar a la ciudadanía. Esta ciudad que sea una ciudad acogedora, que sea una ciudad tolerante, que sea una ciudad con unos valores de solidaridad y unos valores de encuentro. Esos son los motivos que a uno pues le animan cotidiariamente a seguir trabajando por mejorar todo lo que tiene que ver con la plena integración de los ciudadanos del mundo que vive y que vivimos en Fuenlabrada. Y eso yo creo que la colaboración y el esfuerzo que hacen diferentes colectivos, desde la Casa Regional de Andalucía, asociaciones de vecinos o de otro tipo, junto con asociaciones de aquellos ciudadanos que han venido de otra parte del mundo, creo que es una de las partes de los temas más enriquecedores de nuestra ciudad. En eso os quiero seguir invitando a seguir viajando juntos en el futuro para que sigamos respondiendo a las nuevas demandas que tiene cualquier tipo de sociedad en un mundo global. Pero ese mundo global luego lo tenemos que hacer en nuestra propia localidad y en nuestra propia localidad tiene que ser que la globalidad sea una fuente de inspiración cultural, una fuente de solidaridad y de unos valores democráticos y libertad. Y eso es como alcalde lo que más me preocupa en esta ciudad. Entre otros muchos temas, pero esos de los valores creo que es muy importante que sigan permaneciendo en nosotros, que los llevemos también a los más jóvenes de nuestra ciudad, porque esos son los valores en los cuales se ha destacado en la ciudad de Fuenlabrada. Por mi parte, nada más, volver a felicitar a toda la organización de este primer encuentro, que no será el último y que desde luego que sepáis que siempre vais a contar con la colaboración del alcalde, del equipo de gobierno y estoy convencido que del conjunto de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada. Nada más, muchas gracias y saludos. Gracias.